buenas noches en esta ocasión voy a mostrar cómo incluir una nueva librería que se llama pandas gui está en proceso de desarrollo básicamente lo que hace esta librería es crear un entorno gráfico para operaciones con pandas vamos a importar pandas vamos a importar numpy y vamos a importar de la librería o del módulo pandas gui vamos a importar un método que se llama show vamos a tener un pequeño menú de usuario y depende de la selección que nosotros hagamos 10 11 12 vamos a mostrar diferentes instancias de la creación de un data frame como lo hicimos en el vídeo anterior sólo que el agregado es que vamos a mostrar dicho data frame con la ayuda de pandas gui por medio del método show y en el primer caso vamos a definir un nuevo grupo de datos para las para el índice vamos a explicar cómo vamos a hacer esto paso a paso bien y la primera instancia es cuando vamos a seleccionar la condición 10 lo primero que vamos a hacer es crear un data frame y este data frame va a tener dos filas y dos columnas en este caso en particular vamos a agregar una nueva columna que se va a llamar filas y sus dos valores como tenemos en la matriz tenemos dos filas y dos columnas acá vamos a tener para esta columna vamos a tener dos filas y cada fila va a tener como valor cero la siguiente operación que vamos a hacer es que vamos a cambiar atención vamos a cambiar el índice original del data frame que tiene como una numeración de 0 en adelante este es el índice original lo vamos a cambiar por esta nueva columna que creamos al vuelo y que se llama filas y cuyos valores son 0 y 0 luego las acciones en el pandas tradicional que van a ser van a ser básicamente imprimir en la ventana del intérprete de python pero adicionalmente con el método show atención atención a esto con el método show de pandas que hoy vamos a abrir una ventana donde vamos a poder mostrar este data frame pero en forma gráfica ahora vamos a correr nuestro programa para mostrar estas funciones y esperamos este es nuestro menú de usuario aquí tenemos la opción 10 y este es el data frame original ahora el índice fue reemplazado por la columna nueva que creamos que se llama filas la columna 0 y la columna 1 detrás aparece la ventana de pandas y ahora la pregunta del millón es esto es bastante más profundo de lo que parece a primera vista este es el data frame pero mostrado en una gráfica interface y vamos a ver que aquí tenemos varias utilerías estadísticas filtros estadísticas y un graficador bien observemos que tenemos nuestra columna de filas tenemos nuestra columna 0 y nuestra primera columna cuando queremos hacer una gráfica simplemente seleccionamos la gráfica y luego hay un pequeño botón acá que dice finish ahora echemos un vistazo a lo que tiene el data frame vamos a ver que en la fila en la primera fila tenemos los valores 10 y 11 y es lo que tenemos acá el valor 10 más el valor 11 nos va a dar 21 en la segunda tenemos la fila tenemos el valor 10 que lo tenemos acá vamos a mover un poco hasta ese lado tenemos el valor 20 y por encima tenemos el valor 21 quiere decir que esta gráfica de barras la construye pandas que win sobre los valores de las filas como barras apiladas bien ahora cerremos esto y cerremos el intérprete y hagamos la demostración de por qué es necesario hasta el momento en el punto en el que va el desarrollo de este nuevo módulo va a ser necesario introducir eso de esa nueva columna en lugar del índice original supongamos que no vamos a generar ninguna nueva columna sino que vamos a tener el índice original vamos a correr esto aquí tenemos el otro comando que dice definir el índice y lo vamos a desmarcar ahora solamente vamos a trabajar con la matriz original en forma de data frame y luego vamos a invocar el método show de pandas pandas gui lo vamos a correr y aquí tenemos ya nuestro programa esperando la orden vamos a seleccionar 10 este es el data frame si ustedes se fijan ahora tiene como índice 0 y 1 es el índice original si nos vamos a pandas gui esta es la parte importante de pandas gui vamos a ver que el índice tiene dos valores 0 y 1 porque dijimos que el índice este es una estructura para controlar los datos es decir la es la numeración de las filas luego nos vamos a graficador y vamos a ampliar la ventana del graficador y vamos a generar una gráfica de barras con estos datos seleccionamos seleccionamos la gráfica de barras y luego hicimos finish y aquí está la gráfica de barras y vamos a ver que siempre el índice es considerado como una variable pero lamentablemente como el índice tiene un valor que va subiendo en la primera barra el primer valor es 0 el segundo valor es 10 y el tercer valor sería 11 en la segunda barra el primer valor es 1 porque es el valor del índice luego tenemos el valor 20 y el valor 21 entonces lo que yo estoy mostrando acá y hasta acá voy a dejar este vídeo es que para cancelar esa disfunción que tiene todavía pandas gui no he encontrado en la documentación algún parámetro para modificar esta situación para cancelar esta situación es que defino un nuevo índice y a ese índice le agrego en todos los valores 0 para que no se superponga el valor del índice sobre las barras que se están creando gracias y este es un nuevo proyecto que tiene pandas para mostrar la información de manera gráfica